Mi corazón te quiero expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de la adoración Es lo que tengo para ti Señor Mi corazón te quiero expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de la adoración Es lo que tengo para ti Señor Te alabaré Mi salvador Porque he nacido en la adoración Te alabaré Mi salvador Porque he nacido en la adoración Por este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de gratitud Es lo que tengo para ti Señor Señor Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de gratitud Es lo que tengo para ti Señor 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 A quien iremos Si solo te quiero Alabanza de gratitud Señor 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 Señor